Bajo la consigna, sí a la vida y no a la minería tóxica, activistas de al menos 10 municipios de la región centro de Veracruz volvieron a manifestarse en contra de las concesiones de minería que desde hace más de 15 años dañan al ecosistema de la entidad. Manifestaron que dichos proyectos provocan inseguridad, violencia y un daño ecológico que impacta principalmente a los mantos freáticos, cuya función es abastecer de agua a las comunidades del Estado. A su vez, reiteraron que más allá de generar desarrollo y progreso, la minería tóxica en Veracruz ha causado contaminación y desplazamiento. Tenemos 10 años luchando para que no se instale en Veracruz la minería tóxica, para que la ubiquen. Estaría desde Atopan, Palmazola hasta Tatitila. Serían más o menos 500 mil hectáreas la que devastaría la mina tóxica. La protesta realizada este fin de semana en Jalapa fue respaldada por la Iglesia Católica, misma que permitió la colocación de lonas en la Catedral, donde las organizaciones ambientalistas se pronunciaron en contra de la minería tóxica. Elías Durán, Meganoticias.